ah ok ok vamos a seguir donde nos quedamos nos quedamos en el pico glacial y nos quedamos en la parte del hielito quedamos en los así 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 vamos a empezar a grabar bienvenidos todos a otra y aquí no le dio qué pasó a los otros monstruos No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No alcanzo eso. No, 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 no. Vamos arriba. Eso, eso. Ahí está. Ahí está. Vamos para allá. Perfecto. Ahora sí, hicimos un check-in-the-point. Que te checo el... Bueno, no, no, nada. Nada, nada, nada. No dije nada. No he dicho nada, malo. Uno, dos, vamos. Arriba, 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 arriba. Ay, 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 ay. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ay, ay. Ay, ay. No pasa nada. Todo tranquilo. Ay. Eso. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto se supone que debería haberme pegado. Pero no me pegó. O sea, ¿qué te digo, güey? Estas están congeladas. Y no puedo atravesarlas. Pero sabes que ahora ya... No, no me deja... No me deja y no me deja. No, no, no. Con tan solo camina un poquito y ya se le doble. Eso. Va. Oh, shiit. En este estilo de juego siempre me han gustado, que sean plataformeros, que sean... un poquito de exploración, por así decirlo. Bien, hay algo ahí, hay algo ahí. Oh, una beta de... cristales temporales, fragmentos temporales, eh. Perfecto. ¿No se cayó? Ah, no me he pegado. Ah, ahora ese sí lo tengo. ¡Eso! Bien. Eso. No, 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 era así. No era así. Eso. Eso. Bien. Eso. No, no. ¿Es otra vez ese? No, es ese guerrero misterioso. Ahí está. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, en la esquina lo cerramos, otra vez lo derrotamos, pero... no murió. ¡Eso es que te va a pasar. ¡Eso es que te habrá pasado! ¡Eso es que te va a pasar! ¡Se te va a matar! ¡Eso es que te va a matar! ¡Es que la maté. Ya no puedo, ya no puedo ir. Ahhhh Me queda una vida Ohhhh Que bárbaro Dicen que evite que se cayera los... Que serian las colinas de... De nieve? Por asi decirlo Ufff, ufff, ufff Eso estuve mejor que ah A ver... Muy bien, ya tenemos otro fragmento. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Tres muertes evitadas. Bafifeo, MVP. Este bafifeo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Estaba a punto de... What the heck? ¿Qué onda? ¡Ush, me pegó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Eh! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Haha! ¡Qué funciona! ¡No! ¡No! ¡No puedo recuperar mi vida! ¡Ay! ¡No puedo recuperar mi vida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien! ¡La perdí una! ¡Ahí la perdí! ¡Y luego, luego! ¡Eso! ¡No se va! ¿Hay un checkpoint? No, no hay un checkpoint. ¡Ahí! ¡No, no la hay! ¡Ela ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vale, duele! ¡D weiter! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡No te caigas! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡Jode! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Ay, Rayo! ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, un checkoita! Si quieren me recupero vida. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Uf! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso si estuvo cerca de atrás! ¡No manches! ¡Eso si estuvo fuerte! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jejeje! ¡Vamos a abrirlo! ¿En serio pensabas que sería tan fácil? ¡Jejeje! ¡Ya te lo dije! ¡Está prohibido! ¡Te cae el armario! ¡Jejeje! ¡Déjalo por favor! ¡No vamos a hacer! ¡No vamos a hacer una edición especial del armario! ¡What! ¡En serio! ¡No seas así! ¡Está siendo así! ¡Jejeje! ¡Pues sí! ¡Obviamente estoy siendo así! ¡Vale! ¡Pues sea así! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Jejeje! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Diez! ¡Diez! ¡Uno! ¡Es curioso! ¿Cómo una cuenta atrás crea la sensación de que va a pasar algo, eh? ¡Pues sí! Yo sentía que algo... Pero no, no tengo nada. ¡Ah! Si estás esperando algo especial, deja... De una vez el armario, ahora llega la parte guay. ¿Te había hablado alguna vez del tío que se pasó una noche del día no despierto escribiendo diálogos opcionales para añadir humor para quienes se molestan en buscarlo? ¡Escucho! ¡Imagínate de esos desvadíos! ¡Por cierto! Si crees que el tema de las magrías canses estoy de acuerdo pero es culpa tuya. ¡Jejeje! ¡No me quiere! ¡No puedo parar de eso! ¡En serio! ¡Puedes parar esto ahora mismo! ¡En serio! ¡Tienes el poder! ¡Poder es querer! ¡Sólo tú puedes poner fin a esta parte opcional! O sea, sí puedo, pero no quiero. Porque está muy bien. Porque tengo cosas que hacer. ¡Jejeje! Si repito lo mismo tres veces creas que se han acabado los gestos de ambientación... Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Esto se ha acabado! ¡Era la monda mojena se sacó! ¡Jejeje! 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 Como por ejemplo basar en la misión que supuestamente debería ser importante! ¡Jejeje! Aunque no te voy a mentir, cuando llegue el momento y abres el anodeo... ¡O sea! ¡Flipar, tío! ¡O sea! ¡Flipar! Lo digo con confianza aunque sé que estarás esperando una sorpresa. Sí, lo espero. ¿Cómo se sorprende alguien que espera una sorpresa? ¡Woo! ¡Huuu! ¡Huuu! ¡Huu! ¡Huuu! 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 Con un metahiro de guion, por supuesto. Si quieren saber de que se trata te ir con tu misión, te prometo que es el método más rápido. Además, no podrás salir hasta que... hasta que el script lo diga. ¡Uuuuu! Vale, voy a empezar el núcle otra vez desde el principio. ¡Huuu! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No voy a estés! ¡Ay, Dios! ¡Me dan dos mejillas! ¡Ay, me dolen! ¡Me dolen mucho! ¡Ya! ¡Oh! ¡Lo ha conseguido! ¿Es significado que podemos hacer la cosa? No te quites la capucha, nano Todavía tienes que superar la prueba final ¡Pero yo quiero hacer la cosa! O sea, ¿qué cosa? Bueno, bueno, tenemos que ver cómo está Deharmonizado con el pergamino en realidad Mira, cuando quieras, perfecto Bienvenido, mensajero Por favor, sostén en alto el pergamino Para que se cumpla la profecía Lo poné enfrente ¿Lo ves? Os dije que era un poco lento Sí, nada Por favor, sostén más alto el pergamino Para que se cumpla la profecía ¡Hala! ¡Wow! ¡La torre! ¡Lo ha conseguido! ¡De todos los posibles mensajeros! ¿Él? Por favor, que salga adelante Estoy deseando hacer la cosa Te espero una prueba, mensajero Si sobrevives, nos encontrarás En lo más alto de la torre del tiempo Ah, bueno El otro no tiene nada que decir ¿Habrá algo más a la derecha? No No, no me van a dejar moverme de lugar No, no me van a dejar moverme de lugar Bueno, vamos adelante Torre del tiempo ¡Órale! Ya está guapo He muerto Tres de... ¡Ah! ¡Au! Puro náceres Ok, estoy listo ¡I'm very ready! ¡Oh! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! El láser viene siendo el equivalente a... Un daño de tres ¡Ay, wey! ¡No manches! ¡Un daño de cuatro! ¿Oh? Ok, ok, ok El rosa sirve para desactivar los láseres El azul sirve para teletransportarse en el lugar ¡En la tienda! Disculpa ¿Qué? ¡Ah, sí! La gran revelación En efecto, querido aventurero Has estado teletransportándote a esta misma sala desde el principio Ya ¿Que dónde estamos? ¡En la torre del tiempo! ¿Y dónde está esto? No des... No quiero decir cuándo Y decir verdad No lo sé La torre es un dispositivo que viene a través del tiempo Se manifiesta para poder... Poner a prueba a los mensajeros considerados dignos Para así resituarlos según sea necesario ¿Dónde me llevarán? ¿Cuándo? O sea, se desespera de... ¿Cuándo? ¿Te llevará el momento? ¿Cuándo? ¿Te llevará el momento en que fuera más necesario un mensajero? Eso sí, la torre no te mata Claro está Me voy a tardar muchísimo en alcanzar las... ¿Estas? Y esta también Bueno, hasta este punto que llegamos Pues ya no es necesario En este... Eso Por favor no toques el armario Ah, yo quiero el armario Yo quiero Yo quiero Ay no Bueno Me sirvió Por favor Ví, vísito Ví, vísito Ví, vísito Ví, vísito Ví, vísito ¿Por qué me da la sensación que las has hecho...? ¡No le saldré de it! ¡Se debe morir la verdad! Ví, 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 ví eso... y hasta abajo es una... un fragmento por ahí, eeeeh... muy bien perfecto perfecto bien ah... jeje... muy bien, si se puede, vamos, si se puede si, si, a ver estaba... uf, estuvo cerca, estaba... estoy descargando un juego para el centro uy 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 eeeh, concéntrate, concéntrate, si bien otra moneda, otra moneda Ahora vamos de rec... Perfecto ¡Voy! ¡Van seis muertes! ¡Voy! 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 ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ejeje! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mamá! ¡Sáquese! ¡Vamos! ¡Ganá, ganá, ganá, ganá! ¡Gao! ¡Talí! ¡Grrrrri! ¡Grrri! ¡Grrrri! ¡Tenemos que terminar la torre del tiempo! ¡Madre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! ¡Mi! ¡ Jessie! ¡No está casi! ¡Oh! ¡Bien! ¡Le dio vida! ¡Ay! ¡No me di! ¡Ahora sí! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí! ¡Ay! 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 ¡Shh! ¡Uf! ¡Lol! ¿Qué pasa? ¡Qué pepe! ¡Qué pepe! ¡Qué pepe! ¡Qué pepe! ¡Qué pepe! ¡Vamos, no, no! No me gustan los magos ¡Nicromancers! Un poquito ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Bien! ¡Este dejan sus pet bus todo el tiempo! ¡Ay, madres! ¡Madre! ¡Ah! Un poco de eicmofobia no te vendría mal ¡En serio! ¡Búscalo! ¡Lo dudo! ¡Así que mejor lo dejamos así! ¡Con un solo golpe! ¡Y me matan! ¡Oh! ¡Búscalo! Concentration al full O sea, necesito sobren... Concentration... ....... ...Al 1000 Uff, bien. No, 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 no! What the heck? Ya muy bien. Ya había muerto. Ya había muerto ahí. Ya había muerto. Definitivamente. ¿En serio, güey? Me lo sigo sin creer. Ay, ay, ay. Ok, desde aquí. Vamos. Ahora sí, ya llegué. Arribita, arribita. Oh, shit. Uff. Jajaja. Ok, hay otra sección para... La monedita. Vamos para arriba. Ay, no. Estás viendo que con un golpe me matan. No, pero sí pude. Sí pude. Sí pude. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Otra moneda! ¡Otra moneda! ¡Bien! Otra moneda. Uy, uy, uy. Uy, sí, 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 sí. Ahí está. Ok, aquí va a estar un poquito complicado. Tengo que brincar. Eso. 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 No, ese es la... Es la primera mensajera. ¿Ya está? ¿Cómo te digo? Vámonos. Ah, me agarró el pánico ahí, eh. No sé si es una de las mensajeras en sí. Uy, uy, uy. Uy. No, no quiero hacerme un... No quieres hacerse una selfie conmigo. Pero tiene los ojos rojos, así que viene siendo una de las mensajeras... Uno de los... Uno de los profetas, uno de los... ¿Entender el profeta? Yo qué sé. Uy, 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 uy. Eso. Eso. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós, guapi feo! Ok. Una moneda por allá. Vamos a ver por este lado. Uf, uf. Estuvo cerca, güey. Estuvo cerca. Ya tenemos otra moneda. Vámonos. Tienes. 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 Ok. Vámonos para acá. Este es otro de los profetas. ¿Cuál sería? ¿Cuál de...? No. No. Este es el profeta. Este es el profeta. Este viene siendo el profeta. Y la otra era la mensajera. Esta era la mensajera. Ah, yo qué sé, la verdad. Deben estar conectados. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Odio a los magos Y este es otro Este viene siendo otro Pero ese es musculoso No sé en qué parte va a estar ese Muy bien De arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya lo puedo agachar por la cabeza! ¡Ah! Ahí está ¡Oh! Ya me estoy acercando al final ¡Ah! ¡Ah! Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Ah! Mucho láser, mucho láser Mucho láser, 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 láser Demasiado láser ¡Uh! ¡Uh! ¡I! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Un momento ¿Crees que la tienda estaba físicamente detrás de la otra puerta de antes? Ah, o sea que este es el momento que te extraña ¿Eh? Que mi tienda esté conectada con todo el mundo te parece bien Pero por alguna razón, por estar en el mismo edificio dos veces Eres la monda ¿Qué es la monda? Ya me dio curiosidad también de buscar la palabra monda Espérate Déjale pongo pausa porque necesito buscar que es monda 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 dura, pelo de naranja, acción de monda Acción de monda Monda Definición de la lengua española O sea Acción de f... Tiempo, propósito para la limpia de los árboles, cáscara, exhumación de restos humanos Exhumación Ah, ok Para ser extra... Para parecer extraordinario en buen o mal sentido ¡Oh! ¡Oh! Ya, ya entendí Se me escaparon Prueba de voluntad ¡Oh! ¡Ahora vamos a hacer la cosa! Agel, prepárate mensajero Y contempla el poder en nuestra orden De aquí saldrás como el elegido por nosotros Basta de presentaciones, voy primero ¡Han llegado! ¡Vámonos! Jejeje Parece que alguien se ha emocionado Llevo décadas preparando este discurso Y él Y él No superará ¡Vámonos! Que es la cosa Esa es la cosa ¡Ay, güey! Ah, no alcancé Ah, me pego Posso, 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 posso Oh, legy, legy Oh, oh ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Lo cambié bien rápido! Ok ¿Qué rápido fue eso, eh? Vale, creo que ya viene Por favor, esta vez déjame hacer lo de la profecía Yo aquí no me meto Haced lo que queráis Bien Así que ha superado la prueba de poder Vale, que toca ahora Para cumplir la profecía No debes superar la prueba de fe Dando el salto El salto Eh, sí No lo entiendo O sea Bueno, es una prueba de fe Un salto, salto de fe Tiene su lógica, ¿no? ¡Saltame de una vez! Venga, solo quería que pueda mover el táctico Ahora he de prestar tu valor y la esperanza Tu porción y la determinación Y lánzate a tu destino Para emerger como el único y verdadero mensajero ¿Abajito? Tengo miedo Mejor me voy para arriba No quiero Gracias Bueno, de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¿La música cambió? O sea, eso ya es nuevo estilo, fíjate cómo es ese traje. LOL, qué chido. Hasta aquí le voy a dejar. Hasta aquí, hasta aquí.